¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien y sé que siempre has sido así Yo estoy bien, muy bien gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor y todo empieza a cañar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy mintiendo No es cierto, ya no puedo con este desierto Se quedó mi corazón abierto, ya no te he olvidado, amor No es cierto, ya no entiendo para que...